Música 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 Yo cuando entré aquí Ay Dios, también nos lento Mírame esto, mírame esto Este es el matadero Cuando entré a vacación Donde duerme Y aquí es donde tú Este es el estudio de mi marido Mira, aquí es su escritorio Con conferencia, son los parciales Ese chiquito, ese es mi baño Como lo califico yo, pero cuando viene Eva Prendelo, es el baño Y este que es lo que es Este es el cuarto de visita Cuarto de visita Pero cuando viene Eva Este es el baño de Eva Ay, pero es una nota Y entonces esta es la habitación de Eva Como la cosa Este es el cuarto de Eva Con Adán ¿No vi, Adán? Adán Mira qué lindo Mira la casita que tiene Eva Sí Ese sí Ay, para que mira Yo me dice Sí, mi cuarto está Paso ni corriendo Mira, aquí tienes a Y eso que A Jonathan y Zana Oye, aquí igualito Igualito a A Raiza Sí, Jonathan y Zana Su esposa Esta es de Y Zana es que Suiza Alemana Finlandesa Finlandesa Está en Finlandia Aquí tienes a Mayra Que me imagino Que conoces a Anelita Y Mi nieta Que es nuestra nieta Oye, ¿se llama el hierro tuyo? Álvaro Álvaro Y estos son dos sobrinos Mientras Y aquí tengo otros amores Tienen más amores Pero a mí no me tienes ahí Ahí no me tienes a mí ahí No, escóchale a mí A mí tampoco A mí tengo mi sobrina querida Pero me falta una de mis sobrinas La hija de mi hermano Ajá Oye, qué lindo está esto ¿Verdad que está bien cuchy? Está precioso Sí No, y lo que le costó Mira, y en una casa de un penefobano no puede faltar ¿Una qué? Ah, sí, sí Sí, es la vida Claro Pero ¿desde dónde? Desde el country club Sí No hay mal que dure mil años Mi cuerpo que no resista Yo me quedo en Venezuela Porque yo soy optimista ¡Vámonos! Vamos, bien No hay mal que dure mil años Mi cuerpo que no resista Yo me quedo en Venezuela Porque yo soy optimista Hay quienes dicen que el pueblo está cansado de esperar Si seguimos este rumbo a donde vamos a parar Pero si sacas la cuenta lo que podemos ganar Una cosecha de canto Un paraíso tropical No me importa No me importa No me importa Mi cuerpo que no resiste No me importa ¡Vámonos! Gracias. Gracias.